¿Qué es la maestra jardinera? Hoy también todo el día en el mini estadio y hoy con este festejo. Tenemos muchas sorpresas para la seño y bueno... Es una forma de destacar y reconocer el trabajo que realizan ellas. Así es, es una forma de darle un mismo a ellas. Así que bueno, lo único que queremos ahora compartir y bueno, que ellas se sientan felices. Ana Mirta Chayle, soy la vice directora de la Escuela Luteral. Vengo a acompañar a mis docentes en este agasajo de las maestras jardineras. ¿Qué significa para ustedes este reconocimiento? Y bueno, para nosotros es algo hermoso. Todos los años participamos y bueno, siempre las docentes están acompañando a todas las maestras jardineras acá. Y bueno, yo también vengo a acompañar porque nos gusta venir a participar en este momento. ¿Seguimos conociendo a las protagonistas de esta tarde? ¿Su nombre, señor? Hola, soy la señora Rocío Ortega. ¿A qué establecimiento pertenece usted? Bueno, al Jardín Burbujitas y al Jardín Luna de Cristal. Creo que está disfrutando de una tarde especial, ¿no? Sí, hoy con todas nuestras colegas acá pasándola lindo. ¿Una semana de homenaje? Sí, una semana con mucho trabajo para la jardinera porque estamos en la semana de los jardines. Así que tenemos doble trabajo. ¿Trabajando también en el que va a ser el desfile del día viernes? Sí, preparando todo para el desfile del día viernes y para mañana la fiestita en el jardín. Una sola y la última pregunta. ¿Qué significa para ustedes ser maestra jardinera? Uy, muchísimos. Somos segunda mamá, somos las que conocemos a nuestros niñitos en todos los sentidos y a las futuras generaciones, digamos, porque los chicos cuando van creciendo van haciéndose personitas buenas gracias a la educación que nosotros les brindamos en la institución. Justamente con la seña, ¿su nombre? María Isabel. Disfrutando de una mesa muy espectacular. Sí, una mesa muy espectacular. Así que nos doy, agradezco al municipio por el agasaje que nos están haciendo a todas las maestras. Y bueno, estamos pasando un lindo momento con mis compañeras. Y ya planificando todo lo que va a ser el desfile del día viernes. Y sí, ya estamos en los últimos retoques, el tema de la fiestita, el tema del desfile, el disfraz y todos los preparativos para el desfile que se va a hacer el día viernes. Que disfruten. Muchas gracias. Gracias.